¿Ibana lo tenés? Sí. ¿Nahuel lo tenés? Sí. Bueno, señores y señores. Ten vuelta, por favor. A ver, a ver. Contestan los dos A. Qué nervios. Y los dos contestan A, que sería en tono azulado con cuatro brazos. Y la A es la correcta. ¡Nahuel, ganaste el millón de pesos! ¡Bravo! ¡Nahuel lo hizo! ¡Con muchas luces de diferencia! ¡Excelente! ¡Y un gran recorrido del veterinario! ¡Felicitaciones! ¡Hola, Nahuel! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones por este primer millón! Te quiero mucho. Un beso grande de papá y mío. ¡Suerte! ¡Bienvenido! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido a los ocho escalones del millón! ¡Nahuel! ¡Nahuel sin traje! ¡Nahuel sin traje! ¡Ah, te fue clavada! ¡En esta edición te sacaste el traje! ¡Sí, ah! ¡Ayer ya tienes un millón de pesos! Señoras, señores. ¡Sube en esta tarde también al escalón número ocho! Diego, Julia, Juan, María, Walter, Eugenia, Beatriz y el veterinario que va por los dos millones. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! Internacional de domingo a jueves a las 23 horas, Bella y Bestia, junto a Nicolás Winiaski, cubrió, cubrió la frontera colombo-venezolana, Brasil-Bolivia, las elecciones en Chile y regresó al país hace poco. El grupo corresponsal en la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto, señoras, señores, con nosotros, Carolina Amoroso. Muchísimas gracias, Carolina Amoroso, por tu labor, por tu actividad y por estar hoy acá con nosotros. ¿Preguntas acerca de qué vas a hacer? Las preguntas... Preguntas acerca de internacionales. Preguntas internacionales, entonces sabían que venía Carolina Amoroso, por el millón. ¿Quién va a empezar y arranca el juego de los ocho escalones? Alguien de ustedes ocho tiene un millón de pesos. ¿Quién empieza? Levantó Beatriz, tímidamente alzó su manito. Auxiliar de contador, estudió radiología, le quedan cuatro finales. Ah, estás ahí. Son difíciles los que te quedan. Sí. Son técnicas. ¿Tuviste que dejar la carrera? Por un problema de salud. Bueno, y con el millón, ¿qué harías? En realidad pensaba cambiar el auto. Tengo un auto viejo, pero después pensando... Mi marido hace 18 años que no ve a la madre que vive en España y sería para eso, para que viaje. Beatriz, mucha suerte. Gracias. Para vos, para todos. Gracias. La pregunta. La selección argentina de fútbol para ciegos es apodada los murciélagos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Muy bien. César Banana Pueyrredón es nieto del político radical Honorio Pueyrredón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero, Nahuel, que va por los dos millones. Diego, el programa de televisión de viajes conducido por los hermanos Weinbaum se llamó ICQ. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. M de Q. Ellos son de Mar del Plata, por eso pusieron el nombre S al programa. Julia, ¿a qué te dedicas? Soy peluquera canina. ¿Peluquera qué? Peluquera canina. Ah, canina, ¿qué les haces todos los arreglos a los perros? Sí, sí. ¿Y se te ocurrió vos anotarte? A mí y a mi mamá. ¿Con el millón qué harías? En parte saldar algunas deudas que tienen algunas proteccionistas con las veterinarias, por los rescates que hacen. Ah, qué bien. O sea, colaboran en tu veterinaria con rescatistas de perritos y gatitos de la calle, digamos. A la veterinaria doy. A veces queda por ahí una deuda. A veces no se los cobran, a veces les cobran el mínimo, ¿no? Sí, pero se hace una pelota. Claro. Julia, la pregunta. El oso polar es un animal carnívoro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Julia, Juan, la sede de los próximos Juegos Olímpicos en 2024 será Qatar. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. París. Va a ser en París. La pregunta ahora para María. María, el reconocido actor argentino Gerardo Romano es arquitecto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ah, incorrecto, falso. Abogado. Abogado, abogado. Walter, ¿a qué te dedicas? Técnico en informática. ¿En informática? ¿Dónde trabajás? Trabajo a domicilio con clientes particulares. ¿Te anotaste vos? ¿Fue una idea tuya? Me anoté yo. Sí. ¿Y a quién le avisaste? A nadie. ¿En serio? Solamente mi hija y mi señora son las que saben. ¿Cómo se llama tu hija y tu señora? Luján, mi señora y mi hija Candela. ¿Y la pasan bien en familia? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta estar en casa y eso? Sí. ¿A veces pelean? No. No, la llevan bien. ¿Hace cuánto que están juntos? Trece años. Con el millón, ¿qué harías, Walter? Quería, si gano el millón, en el caso hipotético, me gustaría poder darle la plata para que se haga una operación que tiene que hacerse una operación de vesícula porque no tengo obra social. Walter, la pregunta. ¿Enrique Zdrech fue un destacado periodista especializado en economía? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso, falso. Policiales. Era la especialidad de Enrique. Eugenia, Pampero y Sudestada son nombres de vientos propios de Argentina. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Beatriz, la primera universidad argentina fue la Universidad de Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Córdoba, Córdoba. Nahuel, que va por los dos millones. Escalón número ocho. ¿Verdadero o falso? Nahuel. La pregunta. Las venas son las encargadas de transportar la sangre hacia el corazón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Diego, Marbella es una importante ciudad costera del sur de Francia. ¿Verdadero o falso? Marbella es una importante... ¿Cómo? Falso. Sí, correcto, falso. Claro, es de España. De España, claro. Julia, el desplazamiento que realiza el planeta Tierra alrededor del Sol se llama rotación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Ay, ay, ay. Falso, es traslación. Rotación es sobre... Sobre su eje, ¿no? Lo que hace sobre su propio eje es la rotación, claro. Juan, los mosquitos que transmiten el dengue no tienen cerebro. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero o falso? Correcto. Falso. Falso, falso. María, el Homo erectus existió antes que el Homo sapiens. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Correcto, verdadero. Muy bien. Walter, el técnico en informática que vive bien con su familia. Que la pasan lindo, le gusta estar en familia. Walter, la pregunta. En el lunfardo de nuestro país, la palabra billuya hace referencia al dinero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Verdadero. Eugenia, el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto. Verdadero. Verdadero. Tengo para decirles que suben. Diego, Juan, Walter, sube Beatriz y Nahuel, que va por los dos millones. Estudiantes quedaron en el escalón número 8, 3. Eugenia Ortega, 25 años, que trabaja en Recursos Humanos en un laboratorio. ¿Qué laboratorio? Berringer. Es estudiante de Psicología de Padua, de San Antonio de Padua. Sí. Vive con sus papás, Ricardo y Ana. Tiene cuatro sobrinos, juega al tenis. Todos los días hace entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento? Es funcional. ¿Qué quiere decir? Vas haciendo como circuitos, haces abdominales, lagartijas, saltos y así. Es fuerza. ¿Y con el millón qué harías? La verdad es que el primer año de pandemia yo me quedé sin trabajo y no quise dejar la facultad. Se me acumuló la deuda de la facu, así que en parte es para poder seguir estudiando. María Gadea, 65 años, trabaja en una pizzería, hace las pizzas y las empanadas ahí. Sí. ¿Dónde queda la pizzería? En Villa Ballester, en San Martín. ¿Y cómo se llama? La Casa de Salta. ¿Son buenas las pizzas? Las pizzas no son las mejores, pero hay mejores, pero las empanadas son las mejores. ¿Ah, las empanadas son las mejores? ¿Qué tienen las empanadas? Y son cortadas a cuchillo. ¿Carne? Sí, como la de Salta. Ah, por eso, la Casa de Salta. Y las hacemos nosotros. Todos los días cortamos 15, 20 kilos de carne en mano. ¿Muy saladas? No. No, las mejores de la zona. Hay picantes y suaves. Hay picantes. ¿Y con el millón qué harías? Ay, bueno, debería ser muchas cosas, pero lo principal es cancelar la deuda de un auto que compró mi marido después de 30 años de ser chofer. Se compró el auto en el 2018, un plan, y bueno, los míos ya habían crecido. Me quedé con la de 22, viviendo conmigo. Creí que iba a ser nuestra tranquilidad y se enfermó. Y lo di a trabajar hace 3 años y medio, ya pasaron 10 choferes. Lo tengo. 200 mil pesos de multa, lo tengo roto en la puerta de mi casa, no tengo mecánico. No es un desastre. María. Eso, eso quisiera nada más. Vos sos una persona muy honesta, ¿no? Ay, sí. Sí. No, honesta no siempre. Nunca escuché a nadie que haga pizzas y empanadas y las venda y diga que las pizzas no son las mejores. Sí, tal vez hay mejores. Por eso. Hay mejores. Pero las empanadas no hay con qué darle. Está también Julia, peluquera canina que vive en Ensenada y quiere saldar deudas de personas que se dedican al proteccionismo de animales y también terminar de construir cosas de la casa que necesita. María. Decime, Diego, ¿quién se queda abajo? ¿Se queda abajo Eugenia, se queda abajo María o se queda abajo Julia? María. Juan. Eugenia. Walter. Julia. Beatriz. Eugenia, María o Julia. María. Nahuel. Y Julia. Perdón. María. Y Julia están empatadas. Por lo pronto, sube Eugenia. Señoras, señores. Gracias. Pero hay que saber qué pasa. Alguien más tiene que subir. ¿Qué pasa? Diego, ¿quién sube? María o Julia? Julia. Juan. Sube Julia. Walter. Julia. Beatriz. Julia. Nahuel. Julia. Señoras, señores, sube Julia. Entonces, al escalón número 7, turismo. Turismo. ¿Quién va a empezar en este escalón? ¿Quién arranca? ¿Todo se mira? ¿Qué pasa, Nahuel? ¿Eh? ¿Pero lo hiciste como que ni querés? No, yo miré para atrás y bueno. Nadie quiere. ¿Arrancás vos? Bueno. Turismo, señoras, señores. Nahuel, la pregunta. ¿Cuál de estas ciudades coloniales se encuentra en Colombia? ¿Cartagena o Antigua? Cartagena. Correcto, Cartagena. Antigua es Guatemala. Diego, ¿cuál de estos famosos destinos turísticos de Brasil está ubicado en una península? ¿Busios o Copacabana? ¿Cuál de estos famosos destinos turísticos de Brasil está ubicado en una península? ¿Busios o Copacabana? Busios. Correcto, Busios. Río de Janeiro, ¿no? Sí, Copacabana es un barrio emblemático de Río de Janeiro. La pregunta ahora para Julia. Julia, para viajar a Perú, ¿qué moneda debo comprar? ¿Soles o Ducados? Soles. Correcto, soles. Muy bien. Juan, ¿a cuál de estos países debo viajar si quiero conocer la isla Cozumel? ¿México o Costa Rica? ¿A cuál de estos países debo viajar si quiero conocer la isla Cozumel? ¿México o Costa Rica? Costa Rica. Incorrecto. México, México, Cozumel. Te cruzan ahí de Cancún o de todas las playas del Carmen, te cruzan en una lancha Cozumel. Walter, ¿con qué nombre se conoce al tramo del ferrocarril patagónico que llega hasta Esquel, convertido en sitio turístico luego de su cierre en 1993? ¿La amansadora o la trochita? La trochita. Correcto, la trochita. Eugenia, de nervios, ¿cómo estás del 1 al 10? Al 1.000. ¿Eh? 1.000. La pregunta. ¿En qué provincia de Argentina se encuentra la pequeña ciudad de San Antonio de los Cobres, sede de la fiesta nacional de la Pachamama, La Rioja o Salta? Salta. Correcto, Salta. Beatriz, ¿algo hace con los dedos? ¿Tenés un amuleto o algo? No, no, nada. Son los nervios. Beatriz, ¿en qué importante ciudad de Inglaterra se encuentra la famosa Vuelta al Mundo, a orillas del río Támesis? ¿Londres o Manchester? Londres. Sí, correcto, Londres. Nahuel, ¿cerca de qué ciudad española se encuentra el aeropuerto de Barajas, Madrid o Barcelona? Madrid. Correcto, Madrid. Muy bien. La pregunta para Diego. Diego, ¿a qué región española debemos viajar para realizar el Camino de Santiago? Famosa peregrinación cristiana de origen medieval. ¿Andalucía o Galicia? A Galicia. Correcto, Galicia. Julia, ¿cuál de estas expresiones del idioma francés se utilizan para dar las buenas noches? Bonsoir o Bonsoir o Bonsoir? Bonsoir. Correcto, Bonsoir. La pregunta para Juan. Juan, ¿a qué te dedicas? Tengo una cerrajería. ¿Cerrajería? Una cerrajería. ¿En dónde? En la ciudad de Luján. ¿Atienden de noche también a cualquier hora? Atendemos de noche. ¿Te llaman al WhatsApp? Me llaman, sí. ¿Cuántas veces más caro es abrir una puerta de noche que de día? Sí, capaz que unas cinco veces más caro que... Vos pensás que a veces estás cenando o estás durmiendo y te levantan y, bueno, el tiempo vale. Juan, la pregunta. De estos lugares para realizar astroturismo en Argentina, ¿cuál se encuentra en Río Negro? ¿Salinas del Hualicho o Campo del Cielo? Campo del Cielo. Incorrecto. Salinas del Hualicho, Campo del Cielo, está en la provincia de Chaco. Walter, ¿en qué ciudad de México se encuentra el museo de la artista Frida Kahlo? ¿México DF o Guadalajara? México DF. Correcto. Eugenia, ¿en qué ciudad europea se conoce a la línea de subterráneo como el tubo? ¿Londres o París? París. Incorrecto. Londres, Londres. ¿Cuál, Beatriz, de estas ciudades costeras de Brasil está más al norte? ¿Natal o Fortaleza? Fortaleza. Fortaleza, Guido. Correcto, Fortaleza. Muy bien. Escalón número 7, turismo. Tengo para decirles que suben. Diego, Julia, Walter, Eugenia, Beatriz y Nahuel. Sigue subiendo por los 2 millones. Ay, 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 ahí quedó Juan y quedó con una. También allá María. Señoras, señores, entre ustedes está el millón de pesos. Vamos, ¿eh? Empiezo con los cuernitos, ¿eh? Invictos vienen Diego, Walter, Beatriz y Nahuel. ¿Los hacés de atrás y de adelante? Ah, sí. ¿Vos hacés cuernitos? ¿Crees en esas cosas? Supongamos, supongámosle. ¿Quién va a empezar Reino Animal? ¿Quién arranca en la final? Nuestra invitada en el jurado, Carolina Moroso. Walter. Sí. Levantó la mano Walter Segovia, pensionado, 39 años. Está bien lo que digo, esto pusiste. Correcto. Trabaja como técnico en informática a domicilio. Es de Isidro Casanova, ahí donde llega el colectivo 96. Sí, voto este, mucho recorrido con ese colectivo. Y el millón lo usaría para su señora, que se tiene que operar de vesícula y no tiene obra social. ¿Y en los hospitales públicos? En este momento las cirugías están suspendidas. Claro. Por el tema de la pandemia. Y bueno, por ahora no hay novedades hasta que levanten el tema de las operaciones. Ahí está entonces Walter. Y para lo que usaría en el caso de ganar el millón, contestó el 80% de las preguntas bien. Walter, Reino Animal, mucha suerte. Gracias. La pregunta. Walter, en la película Buscando a Nemo, ¿a qué especie de pez pertenece Nemo? Escalari o pez payaso. Pez payaso. Correcto. Walter. Eugenia, ¿cuál de estos mamíferos oriundos de Australia tiene pico similar al de un pato y es capaz de poner huevos? Ornitorrinco o demonio de Tasmania. Ornitorrinco. Correcto, Eugenia. Muy bien. La actriz que mira fijo al frente, concentrada. Reino Animal, la pregunta. ¿Qué roedor fue protagonista el año pasado por su aparición en casas en el norte de la provincia de Buenos Aires? ¿Carpincho o Ardilla? Carpincho. Correcto, Carpincho. Fue la invasión en Nordelta, que en realidad la invasión es la nuestra, no la de ellos. Ellos ya vivían ahí, eso era un pantano, los que padrimos fuimos nosotros, ¿no? Pero bueno, así lo llamaron. Nahuel, veterinario, que va por los dos millones, debe tener los cuernos atrás, que dice que los hace. ¿Sí? Le diga el camarógrafo, no sé. No, voy a ir yo, no, el camarógrafo. A ver, Nahuel. ¡Oh, mi madre! Nahuel, la pregunta. ¿En qué provincia argentina se encuentra la reserva pingüinera Punta Tombo? ¿Chubut o Santa Cruz? En Chubut. Correcto, Nahuel. Diego, ¿cuál de estas razas de perros es la más indicada para ser utilizada como pastor de rebaños de ovejas? ¿Border Collie o Beagle? Border Collie. Sí, correcto, reino animal. Julia, ¿cuál de estos reptiles es capaz de mover sus ojos en todas direcciones, teniendo una visión de casi 360 grados? ¿Camaleón o cocodrilo? Camaleón. Correcto. Walter, ¿a cuál de estos animales domésticos corresponde la raza persa? ¿Gatos o conejos? Gatos. Correcto. Muy bien. Eugenia, ¿a qué figura geométrica se asemejan los dientes del gran tiburón blanco? ¿Pentágono o triángulo? Triángulo. Correcto. Beatriz, ¿a qué conjunto de animales corresponden las marsopas? Peces o mamíferos. Peces o mamíferos. Mamíferos, Guido. Correcto. Nahuel, ¿de qué islas son característicos los lémures? Una especie de primates. ¿De qué islas son característicos los lémures? Una especie de primate. ¿Madagascar o Sumatra? Madagascar. Correcto. Diego, ¿cuál de estos animales suele observarse dentro del Parque Nacional Iguazú? ¿Coatí o zorro colorado? Coatí. Correcto. Julia, sos la última en el escalón. Si contestás bien, la peluquera canina, escalón perfecto. Si no te quedás en este escalón, en el número 6, ¿voy con la pregunta? Sí. Entonces. En el libro de la selva, ¿cuál es el nombre del personaje del oso? Aquela o Balú? Balú. Correcto. Escalón perfecto. Excelente. Reino Animal, pregunta de aproximación. Siguen invictos. Es maravilloso esto. Diego, Walter, Beatriz y Nahuel. Por el millón de pesos esta tarde, entonces, en la primera edición, y lo que da lugar a venir a la noche, en la segunda edición de los 8 escalones, aproximación Reino Animal. La pregunta es... Según la organización Abejas en la Agricultura, es una fuente que doy a la que se ajusta esta pregunta, pero de algún otro lado podrían tener este dato, por supuesto. La fuente es Abejas en la Agricultura, la organización, pero la pregunta... ¿cuántas abejas se necesitan para producir un kilo de miel? La cantidad de abejas que se necesitan para producir un kilo de miel. Un kilo de miel. Está escribiendo, Julia, cada uno con su número. Es por aproximación. Las laboriosas abejas. ¿Lo tienen? ¿Diego, sí? ¿Sí? Sí. Mucha, mucha suerte. De vuelta. A ver, a ver. Bueno. Diego, ¿cuánto pusiste? 72. ¿Julia? 700. ¿Cómo? 700. ¿Cuánto, Walter? 40. ¿Cuánto pusiste, Eugenia? 15.000. ¿Cuánto? 15.000. ¿Cuánto pusiste, Beatriz? 1.500. Nahuel, ¿cuánto pusiste? 1.600. Señoras, señores. La cantidad de abejas que se necesitan para producir un kilo de miel, según la Organización Abejas en la Agricultura, entre otros lugares donde figura este dato, es... 2.500. Sube Diego, sube Julia, sube Walter, sube Beatriz y sube Nahuel. Se quedó Eugenia con 15.000. Eugenia con 15.000, señoras, señores. Escalón número 5, intérpretes. No hay opciones en este escalón, suena una música y hay que... ¿Qué pasa, Beatriz? Este escalón, querés arrancar, Walter, Julia, Diego o Nahuel, ¿quién arranca? Dale. Arranco yo. ¿Todos de acuerdo? Díganme, porque eso define la suerte de lo que va tocando, obviamente, si sabés todo, no hay manera que te ganen, te llevas el millón de pesos, pero en este caso hay consenso, Beatriz, ¿sí? Y así siguen las músicas, Beatriz, la primera para vos. Escucha. ¿Quién interpreta este tema? El Puma Rodríguez. ¿Cómo? El Puma Rodríguez. ¡Correcto! Nahuel, tu canción. Que no me pierda en una noche indiferente, esa gente que aparenta conmigo, que no me pierda en una noche indiferente. Diego Torres. ¿Cómo? Diego Torres. Sí, correcto. Muy bien. Diego, tu canción. María Marta, Cerralima. ¡Correcto! Intérpretes, escalón número 5, Julia, la peluquera canina y tu canción. ¿Banda o cantante? Pero por supuesto, es el intérprete, puede ser la banda. Es... ¿Quién es? ¿Qué banda? ¿Canta Niño, era? Incorrecto. Parchís. Ah, bien. Ay, los parchís. Walter, ¿qué pasa, Walter? Nada. ¿Eh? Nada. Pero hiciste así, con las piernas, algo pensé que no te ocurrió. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Voy con la música? Dale. Entonces. ¿Quién interpreta este tema? Escucha, Walter, tiene que pensar, tiene que sentir el intérprete. Sabes que todo es una farsa y esto quiero dedicarlo a ti, a que tú creas que te mentí. Yo soy el hombre que te ha amado. Si ya no piensas que te he engañado, cuántos rumores andan por ahí. Desde aquel día en que te he perdido son ciertos, no créeme en mis sentimientos. ¿Qué es lo que siempre fue y lo que ahora siento? No sé si me gusta, sé muy bien que si algo vi. Volem. ¿Walter? Yeah. ¿Nada? No. Hola. Ay, Yacimel. Yacimel. Beatriz, tu canción. Beatriz. Beatriz. Está pensando. ¿Y quién interpreta este tema? La sabe, la canta. El tema es ¿Quién es el intérprete? Por el millón de pesos esta tarde, nuestra invitada en el jurado, Carolina Amoroso Internacionales va a preguntar. En fin, la blusera. ¡Correcto! Muy bien. Abuel, tu canción. ¿Turf? ¿Cómo? ¿Turf? Sí, correcto. ¡Turf! Diego, tu canción. Sé que vos me amás, sabés que yo te amo, mi amor por vos es tu y tú, pero no es mi único amor. Buena noche lo pasamos, muy bien nos podríamos volver a ver. ¿Quién interpreta este tema? ¿Quién interpreta este tema? Diego piensa, arquitecto, es de Pilar. Vive con su mujer, Luz María. ¿Qué está pensando? ¿Quién interpreta este tema? ¿Qué está pensando? ¿Quién interpreta este tema? ¿Pero no es mi único amor? ¿Lo tenés? No. ¡Ay, ataque 77! Julia, tu canción. Yo soy así y seguiré pagando herrante por tu piel. Yo no porré a todo de mí mientras me olvides a la mujer. ¿David Isval? Sí, correcto. Walter, tu canción. ¿Quién interpreta este tema? Rollystone. ¿Cómo? Rollystone. Correcto. Muy bien. Señoras, señores, tengo, tengo para decirles que suben Beatriz y Nahuel. Los dos exploradores del mundo El Escalón y van a tener que definir por qué. Alguien se queda abajo. Está Diego Bord, arquitecto de Pilar, hace ciclismo. ¿Vas rápido? Más o menos. ¿Pero tenés así, tipo bicicleta? Eso, eso, eso. ¿Qué tipo de bici? De ruta y de mountain bike. Ah, de ruta y mountain bike. No híbrida, nada, para pasear, eso no. No, no, no. Diego, ¿con el millón qué harías? Le quería dar una sorpresa a un familiar que lo necesita. Julia, que es peluquera canina y que es para terminar la casa y también algunas deudas al dar con personas que se dedican al proteccionismo de animales. Y Walter, que es pensionado y el dinero es para su señora una operación de vesícula. En principio, para eso, si no consigue hacerlo de otro modo. Nahuel, ¿prefieren hablarlo y después decirme? Bueno. Lo charlan. Beatriz, ¿quién se queda abajo? Diego. Nahuel. Diego. Señoras, señores, Julia y Walter, exploradores del mundo. El escalón número cuatro para llegar a la final esta tarde internacional es nuestra invitada en el jurado, Carolina Amoroso. ¿Quién va a arrancar en este escalón? ¿Quién empieza? Invicto los dos. Beatriz y Nahuel Cuernito, por favor. Nahuel. La pregunta para vos. ¿Qué explorador donó tres leguas cuadradas a la nación para la creación del primer parque nacional argentino? Francisco P. Moreno o Hipólito Bullard. Francisco Moreno. Correcta, muy bien. Julia, ¿cuál de estos sitios descubrió el navegante español Álvar Núñez, Cabeza de Vaca? ¿Cataratas del Iguazú o Isla del Fin del Mundo? La Isla del Fin del Mundo. Incorrecto. No, las cataratas del Iguazú. Bien. Walter, ¿por qué motivo Fernando de Magallanes no pudo completar su objetivo de dar la primera vuelta al mundo? ¿Se enfermó o lo mataron? Lo mataron. Sí, correcto, correcto. El 27 de abril de 1521, combatiendo a los nativos en Filipinas. Beatriz, exploradores del mundo, la pregunta. ¿Cómo se llamaba el capitán que comandó el bergantín HMS Beagle, cuyo viaje sirvió a Charles Darwin para escribir el libro El origen de las especies? ¿Cómo se llamaba el capitán que comandó el bergantín HMS Beagle, cuyo viaje sirvió a Charles Darwin para escribir el libro El origen de las especies? ¿Fitz, Roy o Humboldt? Humboldt. Incorrecto. Fitz Roy. Nahuel, ¿cuál fue el primer navegante español en llegar a lo que hoy conocemos como el Río de la Plata? ¿Juan Díaz de Solís o Vasco Núñez de Balboa? Solís. Correcto. Muy bien. Julia, ¿cuál de estos conquistadores fue el que inició la travesía que terminaría con la conquista del Perú? Francisco Pizarro o Hernán Cortés. Hernán Cortés. ¡Incorrecto! Francisco Pizarro. Walter, ¿de qué país era nativo Roald Amundsen, famoso explorador que dirigió la expedición a la Antártida? ¿Era de Noruega o Bélgica? ¿De qué país era nativo Roald Amundsen? El famoso explorador que dirigió la expedición a la Antártida y alcanzó por primera vez el Polo Sur. ¿Era de Noruega o era de Bélgica? Noruega. Sí, correcto, correcto. A bordo de trineos tirados por perros. Ahí fue Beatriz. Escalón número 4, la pregunta. ¿La cumbre de cuál de estas grandes montañas del mundo fue alcanzada primero? Cerro Aconcagua o Monte Everest? El Everest. Incorrecto. El Aconcagua en 1897, el Everest en 1953. Tengo para decirle que los que suben son Walter y Nahuel que va por los 2 millones. 2 millones. 2 millones de pesos el veterinario de la Universidad de Buenos Aires que está haciendo un menjunje con los dedos ahí hasta que se ríe. ¿Qué estás haciendo? No cruzo los dedos de los pies porque no puedo. Pero un manojo. Te veo que además move los brazos. Doble cuernito. Le gana a Mostaza Merlo. El único invicto. Bueno, bueno. ¿Quién va a subir? Beatriz o Julia. ¿Lo quieren hablar? ¿Sí? Entonces. Bueno, ¿cuántos que hablaron? Pero quedaron en un asado, en otra cosa. Había debate. Ah, había debate. Nahuel, ¿quién sube? ¿Beatriz o Julia? Beatriz. ¿Walter? Beatriz. Señoras, señores. Beatriz. Escalón número 3 por el millón. Esta tarde, frases célebres. ¿Quién va a empezar? Walter. Frases célebres. Mucha suerte. Entonces. La pregunta para vos. La frase. Y entonces, ¿quién la dijo? ¿A quién se le atribuye? Si no trabajás por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Steve Jobs o Donald Trump. Steve Jobs. Correcto, Walter. Muy bien. Beatriz. La única razón para que el tiempo exista es para que no ocurra todo a la vez. ¿Steven Hawking o Albert Einstein? Einstein. Correcto. Nahuel. Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Lo dijo Aristóteles o Nietzsche. Nietzsche. Aristóteles. Incorrecto. Aristóteles. 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 Un artista es alguien que produce cosas que la gente no necesita tener. Un artista es alguien que produce cosas que la gente no necesita tener. ¿Paulo Coelho o Andy Warhol? Andy Warhol. Correcto. Muy bien. Walter. Sí. No estaba pensando en nada. Estaba muy concentrado. ¿Y ahora qué pensás? Tengo que subir. ¿Porque estás dónde? En escalón 2. ¿Y ese escalón qué significa? Te vas a la final. Sí. A la final entonces. Muy bien. Walter llegó. Excelente. Llegó Walter por el millón de ¿qué pasa? Walter. No pensé que iba a llegar. Acá está el aplauso para Walter. Entonces, pensionado que trabaja como técnico en informática a domicilio, que es de Isidro Casanova y que quiere el dinero para su señora. ¿Cómo se llama tu señora, me dijiste? Luján. 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 Y se tiene que operar de vesícula y no tiene obra social. Señoras y señores, si Beatriz contesta bien. Está en la final. Si no, decide Walter con quién la juega. ¿Beatriz preparada? ¿Sí? La pregunta. Sigan las ideas. No sigan a los hombres. Sigan las ideas. No sigan a los hombres. ¿Lo dijo Simón Bolívar o Raúl Alfonsín? Raúl Alfonsín. La respuesta es... ¡Correcta! Está en la final. Muy bien. Beatriz, entonces, resopla. Contenida. Estaba Beatriz. Y se suelta. Beatriz, felicitaciones. Bravo. Bravo. Beatriz, entonces, auxiliar que estudió radiología, que le quedan cuatro finales. Y que le pagaría el viaje a su marido para que vaya a ver a su mamá. Porque hace 18 años que no se ven eso pensó. Y porque su suegra tiene problemas de salud y no puede viajar a la Argentina. Ella también tuvo que dejar la carrera por algunos problemas. Pero está en la final. Está en la final. Señoras y señores, la pregunta. Espectáculos. Carmen Barbieri. Bueno, los felicito a los dos. Ya tomaron agüita, ¿no? Ellos tomaron copa de agua. Sí, se siguieron un poquito. Un poquito más. Ok. Walter, me emocionaste recién porque cuando subiste al escalón, que ni imaginabas que estabas ya en la final. No me di cuenta. Te emocionaste de una manera que me hiciste emocionar. No me di cuenta. No te habías dado cuenta de tan concentrado que estabas. Sí. Le deseo mucha suerte a los dos. Gracias. Y mi pregunta es la siguiente. En el año, primero voy a decir esto, en el año 2015 ganó el Martín Fierro de Oro una novela protagonizada por Mercedes Morán, Carla Peterson, Florencia Bertotti, Isabel Macedo y Araceli González. En el 2015, Martín Fierro de Oro. Y la pregunta es, ¿qué novela ganó el Martín Fierro de Oro en el año 2015? A. Para vestir santos. B. Guapas. C. Socias. D. Amas de casas desesperadas. 2015, por supuesto, se emitió en el 2014 y el premio Martín Fierro de Oro a la mejor novela se lo ganó, se lo dieron en el 2015, se entiende, ¿no? Sí. ¿Quiénes eran las... Las protagonistas eran Carla Peterson, Florencia Bertotti, Isabel Macedo y Araceli González. Y la pregunta es, ¿qué novela ganó el Martín Fierro de Oro en el año 2015, emitida en el 2014? A. Para vestir santos. B. Guapas. C. Socias. D. Amas de casas desesperadas. Walter está cambiando de opciones. Beatriz todavía no tuvo... Una vez más, las opciones. Te repito las opciones. A. Para vestir santos. B. Guapas. C. Socias. D. Amas de casas desesperadas. Martín Fierro de Oro. 2015. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte, den vuelta. A ver, a ver. Bueno, los dos contestan igual y dicen C. Socias. Pero son incorrectas las dos. La correcta es B. Guapas. Bueno. Martín Fierro de Oro 2015. No pudieron en esta. Es la mala noticia. La buena. Siguen empatados por el millón de pesos. El aliento para Walter. Para Beatriz. Para Beatriz. Llega la pregunta de deportes. El referente en el periodismo. El referente en el periodismo, el relator, Walter Nelson. Bueno. La verdad que haber llegado después de este recorrido y estar en la final debe ser reconfortante para ustedes. Por eso fue el aplauso de todos nosotros. Gracias. La pregunta tiene que ver con boxeo. ¿Quién es el último boxeador argentino que ganó un título mundial? A. Jeremías Ponce, B. Maravilla Martínez, C. Fernando El Pumita Martínez, D. Brian Castaño. Si necesitan que reitere la pregunta para los dos, no hay problema. Bueno. ¿Quién es el último boxeador argentino, Beatriz Walter, que ganó un título mundial? A. Jeremías Ponce, B. Sergio Maravilla Martínez, C. Fernando El Pumita Martínez o D. Brian Castaño. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Walter dice la A. Jeremías Ponce. Beatriz dice la C. Fernando El Pumita Martínez. Hay una correcta. Bueno. Alguien se pone en ventaja por el millón de pesos el premio mayor. La correcta es... La C. Fernando El Pumita Martínez, que ganó. Mañana se va a cumplir un mes. Se coronó campeón del mundo el 26 de febrero de este año. Le ganó a un filipino apadrinado por el gran Manny Pacquiao, Herwin Alcajas, que iba por la defensa del título mundial. Décima defensa del título mundial. Categoría Super Mosca de la FIP, donde Gustavo Bayas fue el primer campeón del mundo de esa categoría y el primer argentino coronarse campeón del mundo invicto. Llega la pregunta Nicole Neumann. Bueno, buenas noches, Walter y Beatriz. Vamos a arrancar con una pregunta sobre moda. Les voy a comentar primero, por ahí lo escucharon, ojalá que sí, porque ahí van a tener la respuesta, que se organizó la edición de la primera Fashion Week virtual e interactiva, donde se van a dar a conocer las últimas tendencias en moda, tanto físicas como virtual, de destacadísimas casas de moda. Y la pregunta es, ¿cómo se llama la novedosa Semana de la Moda Virtual? A. Virtual Week. B. Metaverse Fashion Week. C. Ultra Fashion Week. O D. Interactive Fashion. ¿La semana? La semana de la moda, la primera semana de la moda interactiva y virtual. ¿Me repetirías las opciones? Sí, claro. A. Virtual Week. B. Metaverse Fashion Week. C. Ultra Fashion Week. O D. Interactive Fashion. B. Metaverse Fashion Week. Sí. Sí. Beatriz. Por el millón de pesos esta tarde, mucha, mucha suerte para los dos de vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Distinto. Walter dice C. Ultra Fashion Week. Beatriz dice T. Interactive Fashion Week. Ninguna de las dos es correcta. No, la correcta era la B, Metaverse Fashion Week. Bueno, 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 el aliento entonces para Beatriz. Para Walter, esta tarde se está definiendo el millón de pesos, lo que permite en la edición de la noche ir por los dos millones. El ganador, llega la pregunta, Ingrid Grutke. Bueno, felicitaciones a ambos por llegar acá. Los veo muy emocionados y tienen un objetivo muy importante. Ambos los admiro y les deseo la mejor suerte para este objetivo que tienen con el millón. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la vida fit, cuerpo, todos tenemos que mantener el cuerpo lo más saludable posible para llegar mejor a grandes y actividad física. Y la pregunta es, primero quiero contarles que las grasas son un macronutriente indispensable para la salud. Algunas grasas son no tan buenas, pero algunas necesitan, nuestro cuerpo necesita algunas grasas saludables. ¿Qué tipo de grasas deberíamos ingerir si queremos seguir una dieta sana? ¿Cuál de estas opciones son grasas saludables? ¿Los tienen? Beatriz cambió. ¿Sí? Mucha suerte, den vuelta. A ver. Beatriz... Contestan distinto. Contestan diferente. Walter dice A, grasas saturadas. Beatriz dice C, grasas insaturadas. Y hay una correcta. Hay una correcta. Necesita Walter empatar a Beatriz. Y ella, claro, ampliaría la diferencia si es la suya. La correcta es la C de Beatriz. Beatriz, entonces, por el millón de pesos. Muy bien. Señoras, señores, llega la pregunta, el momento de nuestra invitada. En el jurado, una de las periodistas del 13 y TN, los sábados a las 14 horas, conduce TN Internacional. Y de domingo a jueves, a las 23 horas, Bella y Bestia, junto a Nicolás Wignaski. Estuvo cubriendo la frontera Colombo-Venezolana, Brasil-Bolivia. Las elecciones en Chile, entre otras, acaba de regresar al país luego de su tarea como corresponsal en la guerra de Rusia a Ucrania. Señoras, señores, Carolina Moroso. Bueno, primero quiero decirles algo. Es la primera vez que vengo. Y que a veces no importa tanto lo que logramos ni lo que hacemos específicamente, sino por qué lo hacemos. Y en ese sentido, hincho por todos y cada uno de ustedes que están movidos por los motivos correctos. Así que, de verdad, estoy muy conmovida por la razón por la que cada uno de ustedes está acá. De verdad. Gracias. Así que, hincho por todos. No sé si eso es muy profesional por parte de una jurado, pero de verdad, hincho por todos. Vamos a empezar con un mezcladito. Entramos en calor con una pregunta de política local y después viene la internacional. La pregunta es, atención, ¿quién ocupó la jefatura de gabinete durante el mandato del expresidente Mauricio Macri? Opción A, Rogelio Frigerio. Opción B, Federico Pinedo. Opción C, Marcos Peña. Opción D, Oscar Aguad. Bueno, internacionales. ¿Me repetís las opciones, por favor? Repito las opciones. O la pregunta también. Y escuchen bien la pregunta y el cargo por el que se pregunta. Sí. ¿Quién ocupó la jefatura de gabinete durante el mandato del expresidente Mauricio Macri? Opción A, Rogelio Frigerio. Opción B, Federico Pinedo. Opción C, Marcos Peña. Opción D, Oscar Aguad. Bueno, busca Walter, busca Beatriz. Por el millón, entonces, la pregunta de internacionales. Carolina Moroso, ¿lo tienen? Suerte, Beatriz. Suerte, Walter. De vuelta. A ver. Los dos, sí. Y la respuesta es correcta. Excelente. Excelente. Entonces, el aliento para ellos necesita achicar, achicar la diferencia, Walter. Vamos a hacer una cosa. Carmen, te pregunto. Nos vamos a un corte, único corte. Volvemos y es la pregunta de espectáculos. Usted diga, sí, cómo no. Un corte, entonces, señoras, señores. Gracias, Roya, por vestirme. Gracias, Emedit, por cuidarnos. Ya volvemos. ¡Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones del millón primera edición! Primera edición, alguien se lleva el millón de pesos esta tarde. Tiene posibilidades a la noche. Antes que arranque, Laurita Fernández y sus bienvenidos a bordo. Llega para Walter, para Beatriz, por el millón de pesos. La pregunta de espectáculos, la artista Carmen Barbieri. Bueno, antes quiero felicitar a Caro. Caro, te felicité antes de empezar el programa. Y las palabras tuyas recién fueron bárbaras. Antes del corte, ¿no? Y te voy a decir que casi todos los participantes siempre vienen por una causa y siempre es familiar. Siempre es algo tan lindo por sus hijos, por su mujer, por algo importante. No es una cosa banal. Es muy raro que pase, pero de verdad te emocionás haciendo este programa. Y a vos te felicito y he rezado por vos tanto. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias. Eres una genia, Caro. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora voy, me voy a algo banal, sí. Voy a la farándula. Chisme, chusmerío. A ver, atentos. ¿Qué conductora de TV declaró en la década del 90 que en un viaje a Londres la confundieron con la actriz Julia Roberts? ¿Con quién? Julia Roberts. ¿Una conductora? Una conductora de acá, de la Argentina, fue a Londres y la confundieron, le dijeron Julia Roberts. Y se dio vuelta y era una conductora argentina. ¿Quién era? A. Silvia Fernández Barrios. B. Lía Salgado. C. Mónica Gutiérrez. D. Elizabeth Bernassi. La negra. Farándula. Entonces, Beatriz. Beatriz. ¿Sí? No. Repito las opciones, Beatriz. Sí, sí, cómo no. A. Silvia Fernández Barrios. Recuerden las caras. B. Lía Salgado. C. Mónica Gutiérrez. D. Elizabeth Bernassi. La negra, Elizabeth Bernassi. C. Mónica Gutiérrez. Sí, Walter. Necesita chicar. Beatriz tiene que sostener o ampliar esa ventaja por el millón de pesos. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Distinto contestan. A ver. D. Elizabeth Bernassi a Silvia Fernández Barrios. Las dos no son correctas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! No acertaron ni una. La B. Lía Salgado. Lía Salgado. Bueno, señoras y señores, llega la pregunta. De uno de los máximos referentes del periodismo deportivo, relator de fútbol y boxeo, cubrió mundiales de fútbol, ¿cuántos? Diez. Diez mundiales de fútbol. Empecé en el 78. O sea, 40 años cubriendo. Tengo de carrera 50 años. 50 años, señoras y señores. Un día hace poquito. Con nosotros, Walter Nelson. La pregunta tiene que ver con fútbol. ¿Cómo venimos? ¿Tocás yo? Más o menos. Beatriz. Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. Bueno, el fútbol está lleno de cábalas. Jugadores, técnicos, periodistas, incluso, antes de cada transmisión. La pregunta tiene que ver, algo tiene que ver con todo eso. ¿Qué director técnico del fútbol argentino les daba una palmada en el pecho a los jugadores antes que salgan a la cancha? A, Timoteo Grigol, B, Mostaza Merlo, el de los cuernitos, Alfio Basile, la C, y Carlos Bilardo, la D. Esa palmada era fuerte, ¿no? Fuerte era. Fuerte. Una palmada bien fuerte. Antes ahí a la cancha. Lo enfocaban siempre. Cuando hacíamos fútbol de primera lo enfocaban permanentemente. Casi un golpe. Era casi un golpe. Sonaba. Sí. Reitero las opciones para los dos. Porque estamos bien. Vamos. Beatriz. No. Walter. Está bien. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte, den vuelta. A ver. Contestan distinto. Bueno. ¿Lo digo o no lo digo? Sí. Hay una correcta. Bueno, 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 bueno. Carlos Grigol dice Beatriz, la A. La C dice Walter, Alfio Basile. Y entonces, ¿la correcta es? La A. Carlos Timoteo Grigol. Beatriz. Técnico de Central, campeón en el 73 y con Ferro, campeón en los 82 y 84. Le damos la palmada. Cerca Beatriz por el millón de pesos en esta tarde. Bueno, esta puede llegar a ser la última pregunta. Walter, ¿necesitás contestar bien? Y que no lo haga Beatriz. En el caso de contestar, precipita la final. Beatriz, si contestan los dos bien, si contestan los dos mal. Vos tenés el millón, por supuesto, si vos contestás bien y no lo hace Walter. Concentración, Walter, Beatriz. Esta posible última pregunta la va a hacer nuestra invitada en el jurado. Carolina Amoroso, auspicia Felford. Felford, mentitas y claro, disfrutá del verdadero placer de la menta, el chocolate con mentitas de Felford. El inconfundible sabor de la crema de menta bañada con el más exquisito chocolate Felford. Una combinación incomparable. Y ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en felford.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Quédate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Posible última pregunta, internacionales. La categoría Carolina Amoroso. Bueno, la pregunta de la política local era bastante más fácil. O sea, no lo es tanto, pero confiamos en ustedes. ¿De qué país es Primera Dama Irina Caramanos? Opción A, Estados Unidos. Opción B, Finlandia. Opción C, Perú. Opción D, Chile. Repito la pregunta. ¿De qué país es Primera Dama Irina Caramanos? Opción A, Estados Unidos. Opción B, Finlandia. Opción C, Perú. Opción D, Chile. Beatriz. Walter, ¿lo tenés? Beatriz. Si los dos contestan igual, el millón es para Beatriz. El juego sigue. Sí y solo sí. Walter contesta bien y no lo hace ella. Listos. ¿Fijaron la opción? Por el millón de pesos entonces. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan igual. Contestan igual y la respuesta es correcta. Beatriz, ganaste el millón. Muy bien. Beatriz. Bravo. Ganaste un millón de pesos. Felicitaciones. Beatriz que se abraza. Gracias, Juan. Bien. Con Nahuel, Beatriz tiene el millón. Beatriz Corbalán, que estudió radiología, le quedan cuatro finales, no pudo terminar. Un problema de salud. Gracias. Y tuvo que dejar la carrera del anuso este. Vive con su marido Héctor. Su hija, Navella. Gracias. Y siempre van a ver a su hija que juega al básquet de chiquita. Y le quiere pagar un viaje al marido. Beatriz tiene el millón de pesos. Bravo. Excelente, Beatriz. Vamos por los sueños. Se cumplen los sueños. Y lo vas a poder acompañar vos a él. Festejo como el domingo. ¿Eh? Festejo como el domingo. Como el domingo. Vamos, dice. Vamos. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Carmen Parvieri en el jurado. Para Walter Nelson. Nicole Neumann en el jurado de los ocho escalones. Muchísimas gracias. Ingrid Lurke. Y el aplauso para nuestra invitada en el jurado. Un placer total. Carolina Amoroso. Amoroso, entonces, Internacionales, preguntó Beatriz. Tienes un millón, Beatriz. ¿Alguna vez ganaste algo? No. ¿Sorteo, alguna cosa? No. ¿Algo más chica? No. Una muñeca cuando era chiquita. Ah, ¿una muñeca? Una rifa. ¿Te la acordás? No te la podés olvidar. Pero ¿y de esto tampoco? ¿Esto lo ganaste vos? ¿No fue azar como la rifa? Beatriz. Yo ahora te pregunto, porque a la noche está la segunda edición de los ocho escalones. ¿Podés venir vos o decir hasta acá? Me quedo con el millón, no voy por los dos millones. Le pregunto a Walter, a Nahuel. Y así voy bajando hasta Juan, María. ¿Volvés a la noche o hasta acá? No vuelvo a la noche. Señoras, señores, Beatriz, entonces. En la segunda edición y por los dos millones. Gracias. Esta noche. Ahora, a la tarde, se quedan en la pantalla del 13 con los juegos, los viajes, los premios. Con Laurita Fernández y su bienvenidos a bordo. Chau. Nos encontramos a la noche. Chau. 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 Chau.